Acabamos de concluir una reunión con el señor Presidente de la República en compañía de la señora Ministra del Interior, del señor Viceministro, del Consejero para la Seguridad Nacional, de la Consejera para los Derechos Humanos, de integrantes de la cúpula militar y de policía y es importante compartir con la opinión pública varias conclusiones de esa reunión. En primer lugar, es bueno informar que las investigaciones internamente en la policía avanzan, avanzan no solamente en lo que tiene que ver con la eventual participación de policías en violaciones a la ley o desconocimiento de los reglamentos internos, sino en otros aspectos que serán fundamentales para las autoridades. Hago referencia en concreto al tema de la utilización de armas por parte de la policía. No obstante, hay que señalar primero que hay un procedimiento muy estricto que obliga a que cada policía cuando entrega su arma haga un informe de si la utilizó, cuántos cartuchos utilizó y en qué circunstancias la utilizó. En este momento se está avanzando, así que muy pronto se tendrá ya un informe completo acerca de cuántos policías utilizaron armas de fuego, cuántos cartuchos se utilizaron, en qué circunstancias lo hicieron para que esta información sirva a efecto de individualizar responsabilidades en lo que corresponda frente a los casos concretos que sean materia de investigación. En segundo lugar, es muy importante precisar lo que es la posición del presidente de la república respecto a la modernización de la policía. Dijo la señora alcaldesa de Bogotá que en una reunión con el presidente, este no habría mostrado disposición para avanzar en la discusión de una reforma de la policía. Lo cierto es lo siguiente, ese proceso viene en marcha desde hace rato dentro de la administración del presidente Duque, condujo a la definición de la política de seguridad y convivencia. La modernización hace parte de la política e incluye distintos aspectos, como por ejemplo su fundamento en derechos humanos, en legalidad, en diálogo ciudadano, en confianza ciudadana, en la profesionalización de la policía, en el mejoramiento de la policía, en el mejoramiento de los procesos de selección, en los protocolos de actuación y todos los elementos necesarios para que tengamos una policía que responda a lo que son las expectativas legítimas de los colombianos. De otro lado, hay que señalar lo siguiente, ese proceso de modernización ya tiene reflejos concretos, les pongo varios, las investigaciones exprés, cambiar el sistema de cuadrantes rígidos por cuadrantes flexibles, por cuadrantes móviles, mirar las zonas de calor en las distintas ciudades, atacar aquellos centros mediante la acción legítima de la policía donde se concentra la acción del microtráfico en distintas ciudades, es decir, es un proceso en marcha y por supuesto el presidente tiene la disposición de estudiar cualquiera iniciativa que le sea presentada. De otro lado, en lo que tiene que ver con las investigaciones que avanzan sobre todo lo relacionado con las armas, este proceso será acompañado por el consejero de Seguridad Nacional, el doctor Guarín, y por la señora consejera para los Derechos Humanos, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. De otro lado, es verdad que lo que se presentó recientemente no fue sino una manifestación de violencia y de vandalismo articulado, sistemático y organizado. El gobierno siempre respetará la protesta legítima y pacífica, las autoridades existen para garantizarla, como también existen para hacerle frente legítimamente a esas manifestaciones de violencia, de vandalismo y de destrucción. Y hay que señalar que el carácter organizado y sistemático de lo que hemos vivido recientemente es producto también de las infiltraciones. Infiltración del ELN, infiltración de las disidencias de las FARC, infiltración de otros grupos con distintas denominaciones de anarquistas y terroristas, que no hacen más que destruir la propiedad pública y la infraestructura ciudadana dedicada a la seguridad, como ocurrió recientemente en Bogotá y en otras capitales.